El Plan de Desarrollo de Zonas Extremas es una política que duplicó los recursos de la inversión pública en Magallanes y que expiró este mes. Además, en el escenario económico se situó la pandemia con el mayor gasto para el Estado. Por eso, había inquietud por los eventuales recortes a los recursos para la región en el presupuesto del próximo año. Pero hasta ahora, según uno de los actores que intervienen en las tratativas con Santiago, hay buenas expectativas. Es bastante contento con el tema del presupuesto de inversiones porque aparentemente se mantendría el Plan de Zonas Extremas. Se crearía un fondo con otro nombre, que sería un fondo de desarrollo regional y que podríamos manejar como se maneja el Fondema o el mismo FNDR. Entonces, es bastante importante ese tema y es un logro muy bueno del jefe de edición que se manejó súper bien. El presidente del Consejo Regional participa en la discusión del presupuesto con el Ministerio de Hacienda. La región solicitó mantener las inversiones de arrastre del Plan de Zonas Extremas y dar prioridad a proyectos que generen desarrollo y empleo. No vamos a terminar cerca, entre el FNDR y el Plan Especial, vamos a terminar cerca de los 80 mil millones. A parte que Magallanes siempre ha tenido un buen rendimiento presupuestario, así que eso nos favorece para conseguir recursos. Así que yo creo que vamos a estar bastante bien. 80 mil millones comparado con el presupuesto vigente y el anterior, más o menos de continuidad. Sí, más o menos estaríamos, yo creo, con suerte estaríamos casi en lo mismo, porque son 50 mil millones del FNDR base y los 35 mil del Plan de Zonas Extremas. Hay optimismo sobre el futuro presupuesto que, en todo caso, está en sus etapas iniciales de formulación y que, seguramente, se verá condicionado por los gastos sociales y la necesaria reactivación de la economía.